En diciembre pasado los legisladores de la Cámara de Diputados debatieron y analizaron el presupuesto 2019 que presentó el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante el plan de austeridad que promueve AMLO, los diputados tardaron en aprobar los gastos que tendrá la Administración Federal para las diversas dependencias y programas sociales que se pondrán en marcha este año. Sin embargo, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas que fue aprobado por su Comité de Administración destinó 120.000 pesos para este año para solventar gastos de especies menores y de zoológico. De acuerdo con el Heraldo de México, los diputados miembros del Comité de Administración no tienen conocimiento exacto del destino específico de estos 120.000 pesos. Senado regresará a Hacienda ahorro de 300 MDP por plan de austeridad vía arroba el financiero. MX Martí Bates, arroba Martí Bates, Januari 10, 2019 La Cámara de Diputados cuenta con tres perros de razas Pastor Belga Malinois, Labrador y Golden Retriever, quienes están entrenados para detectar bombas y garantizar la seguridad de los diputados en San Lázaro. El gasto requerido para la manutención de estos perros no está contemplado en el rubro especies menores y de zoológico, ya que existe otro concepto denominado E-Productos Alimenticios para Animales el cual dispone de 530.000 pesos para 2019. El plan de austeridad que promueve López Obrador ha causado diversas reacciones porque hay algunos servidores públicos que se han apegado a la medida y otros que se han puesto en contra de la reducción salarial y de presupuesto. La principal justificación de AMLO es que no puede existir gobierno rico y pueblo pobre como ha sucedido en administraciones anteriores. Con información de Político, El Heraldo de México y La Razón Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Center para Come Where To Machine Compos beliefs M Const parece M Demou nuovo M edits M уст